Hola gente, es Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso vamos a estar hablando del protocolo a seguir cuando hay una persona enferma con coronavirus en la casa. Estamos viendo en televisión que nos están diciendo que si alguien está enfermo mostrando síntomas de coronavirus, que no vaya al hospital, que se quede en casa y la verdad es la siguiente, no alcanzan los recursos, ni los suministros, ni el personal como para tratar a todo el mundo. Cuando la enfermedad se propaga de la manera que se está viendo, por ejemplo, en Italia, lo discutíamos en el video anterior, lo explicaba en el video anterior, hay médicos en Italia que dicen que es como la guerra, que tienen que decidir a quién tratan y a quién no. Así que es muy importante esto de saber el protocolo a seguir, van a ser 7 puntos importantes para tratar a una persona con coronavirus enferma en la casa. Lamentablemente esto que se debería estar explicando en televisión no se hace. ¿Por qué? Bueno, por una serie de motivos, probablemente por una cuestión de tiempos televisivos, de la atención que tiene la gente, las noticias, qué es lo que causa más shock y más rating para los canales. Es medio aburrido, van a ser varios minutos, pero esto es algo que no se me ocurrió a mí. Este es el protocolo que me explicaba en mi canal de supervivencia en inglés, The Modern Survivalist, para los que no lo conocen, tengo el canal de inglés. Ahí tuve una entrevista con David Jones, que es un hombre que tiene más de 20 años de experiencia en guerra química, biológica y nuclear en el ejército de Estados Unidos y enseñando en todo el mundo este tipo de información. Cómo prevenir el contagio, cómo tratar las distintas agentes químicos, biológicos y nucleares. Y él me decía esto mismo que voy a estar explicando ahora. Acuérdense también que tengo mi canal de inglés, como decía antes, y en Instagram, Ferfall308, para quien me quiera seguir ahí, o en Facebook también estoy. Y suscríbanse al canal, si no lo hicieron todavía, ya que estamos, vale la pena. 7 puntos. Primero, lo principal, lo más importante, entender la enfermedad, de qué se trata. Creo que a esta altura estamos todos más o menos informados, pero hay mucha gente que todavía piensa que es lo mismo que una gripe, que los chicos no se contagian, que los barbijos y las mascarillas no existen, y un montón de desinformación. Pero primero, número uno, entender la enfermedad. La verdad es que, con un poco de suerte, la mayoría de las personas que se enferman con esto, lo van a tolerar con muy pocos problemas. E incluso pueden ser asintomáticos, en especial a la gente más joven. 80% de la gente, un poquito de fiebre, un poquito de tos, una gripe normal inclusive, lo supera. Obviamente tenés muchos casos en los cuales empeora mucho, terminan con una neumonía muy fuerte, incluso muerte. 3.4% según la Organización Mundial de la Salud, eso es mucho. Eso es 30 veces más mortal que la gripe normal. Por eso es importante tratar de prevenir contagio lo máximo que se pueda. Y seguir el cuidado que corresponde. Pero, como para dar un poco de calma, si una persona es más o menos joven, y está en buen estado de salud, probablemente lo lleve bien. Y lo que va a estar explicando ahora, va a servir para que esa persona se cure. Número 2. Una vez que se entiende que una persona puede llegar a estar contagiada con coronavirus, lo que se tiene que hacer, esto me insistía mucho David, tiene que estar aislada en cuarentena. Dentro de la casa, tiene que estar en una habitación y no salir de ahí. Por eso, lo ideal es tener una habitación con un baño en suite, como para que esa persona se quede ahí, mirando televisión, lo que sea, pero que no salga durante este proceso. Número 3. Tiene que haber una persona que va a asistir al enfermo, al paciente. Este paciente ahora va a ser asistido por alguien en cuanto a alguien que le lleve una bandeja con comida, que saque los residuos, que lo ayude. Se tiene que evitar el contacto lo máximo posible. Si esa persona se puede cuidar a sí misma lo máximo que pueda, mejor. Eso es lo ideal. Evitar el contacto lo máximo que se pueda. Pero tiene que haber designada una persona. Y esta persona no tiene que ir cambiando día a día. Hoy me toca a mí, no, ahora voy yo. No es cuestión de que entre una sola persona en la habitación, sino que sea siempre la misma persona para evitar la propagación. Lo ideal, si se puede, una persona más o menos joven, que en buen estado de salud, eso sería lo ideal. Número 4. ¿Cómo se va a ir tratando a esta persona? Bueno, principalmente hidratándara, mucho descanso. En cuanto a medicamentos, no hay mucho que se pueda hacer. No hay ninguna vacuna todavía. Los antivirales, algunos puede ser que funcione mejor que otros. Pero principalmente mucho líquido y antitérmico. Ibuprofeno, paracetamol, para controlar la fiebre. Pero a eso nos estamos limitando. Número 5. Para prevenir que se contagien los demás y esparcir la enfermedad en el resto de la casa, el material de protección personal de la persona que está asistiendo a este paciente. Y estas son cosas que ya hablamos algunas. El tema de los barbijos, las mascarillas. El tema de protección también de los ojos. Tiene que tener algo, puede ser unas gafas de natación para agua, las que tienen algo que selle bien alrededor de los ojos. Hay que cubrir también el cuerpo. Si no se tiene un traje químico, biológico y nuclear, puede ser una campera de lluvia, algo que sea impermeable, con capucha. Se pone encima de la cabeza, anteojos, barbijo y los guantes también. Cosas que ya habíamos hablado. Guantes de látex. Y así se entra, se trata a esta persona. Después se sale de ahí y se desinfecta todo y se desecha lo que se tiene que desechar. Todo esto lleva un protocolo muy elaborado. Hay libros, manuales enteros, escritos sobre el protocolo de protección personal que usa la gente que está tratando con enfermedades contagiosas de este tipo. Esto excede por mucho lo que pueda tratar en este video, pero básicamente consiste en el material que es desechable, con el mayor cuidado de minimizar el contacto, se saca el barbijo, se agarra de atrás, se saca, se mete en una bolsa, se saca todo el material que se va a desechar. Antes de eso se desinfecta todo el material que no es desechable. Por ejemplo, si yo tengo un traje de lluvia que no es desechable, estoy usando una campera o una chaqueta que es a prueba de agua, lo desinfecto con algo como esto, por ejemplo, un spray desinfectante, desinfecto todo. Si tengo una mascarilla o una máscara de gas que no es desechable, desinfecto todo también, se limpia todo y después se desecha lo que sí se va a ir en una bolsita. Algo como esto, un desinfectante que se consigue básicamente en cualquier supermercado, esto es Sanitol, pero hay un montón de marcas, pero básicamente que sea un desinfectante en spray que elimine 99.99% de las bacterias, gérmenes y virus y todas estas cosas. Específicamente dice que es para influenza, H1N1, gripe, o sea que esto va, esto se hace, es muy laborioso cada vez que se sale de la habitación donde está el paciente, pero solamente siguiendo el protocolo este es que se puede evitar en un número bastante alto, nada de 100%, pero se puede evitar en un número muy alto que se siga esparciendo y contagiando a otras personas. Número 6, esta persona, el paciente, una vez que ya no muestra más síntomas, tiene que pasar dos semanas en el que esté sin fiebre, sin tos, dos semanas que estuvo básicamente curado. Recién después, eso es lo que se está viendo, que es la cuarentena que se está aplicando a la mayoría de las personas. Dos semanas sin ninguno de los síntomas, se puede considerar sí que esa persona se curó. Número 7, el último paso es desinfectar, una vez que esa persona está curada hay que desinfectar todo el espacio donde estuvo, la habitación esa tiene que ser desinfectada con el equipo de protección que mencionábamos antes, limpiando toda superficie, desinfectando toda superficie de esa habitación y desechando todos los residuos. Se puede usar agua con lavandina, con lejía para desinfectar, es lo que se usa en todas partes, pero ese último paso también es importante para que esa habitación no sea un foco de contagio más adelante. Muchas de estas cosas que estoy hablando, mucha gente está pensando, ¿pero quién tenía los barbijos, las mascarillas, los guantes de látex? Estas son muchas de las cosas que para los que compraron el manual de supervivencia urbana, esto está explicado en ese material de equipo de supervivencia del hogar. Dice específicamente, suministros sanitarios, estos son esos suministros sanitarios para limpiar, para desinfectar, papel higiénico, toallitas desechables, las mascarillas, específicamente cuando hablaba de máscaras N95, es para este tipo de casos que se terminan usando. Por eso, lo que hablaba en el video anterior, el tema de la preparación de manera metódica, cubriendo todas tus bases, cuando lo haces, y a veces pasa que la gente lee este tipo de cosas y dice, bueno, a ver, Fernando, está muy divertido lo de material sanitario, pero a ver lo de armas que me interesa mucho más, y nos salteamos las cosas que nos parecen un poco más aburridas y no tan entretenidas y no le prestamos atención a lo que sí necesitamos tener para este tipo de casos. Esto va para el material sanitario, las mascarillas, los barbijos, la comida también incluso. Hay gente que ahora está, uy, pero me tengo que estoquear corriendo el super. Esto se tenía que tener ya desde antes. Igual hay partes, dependiendo de donde uno viva, hay lugares donde todavía todo esto se consigue. Las mascarillas probablemente, y los barbijos, es lo más difícil de conseguir ahora, que está agotado o muy costoso en un montón de partes, en un montón de lugares. Pero el resto de este material sanitario, hay muchos lugares donde todavía se consigue. Así que, gente, les pido por favor que se estoqueen, porque uno nunca sabe cuando... Y esto va cambiando en cuestión de días. En una semana más, tranquilamente, se puede estar en la misma situación que está la gente en Italia hoy, en muchos lados, ¿sí? Así que, cuídense, prepárense, tengan suerte, nos vemos en la próxima.